no sabe como es que si, como esta es la ley de 168 la ley, bueno la ley esta nítida lo que pasa es que yo pienso que a veces tu te acuerdas cuando yo cuando nosotros Adán y yo decíamos la 4 la 4 es la 4 es la 405 dejen de estar inventando la 405 pues ahora esta pasando eso mismo ahora es la 168 y ellos están inventando la 169 pero mira que tengo que decir que este en estos días y son las oye así mismo lo que no leía ni me acuerdo pues yo ni tú le está en un aspecto en titulamos en la historia de reyes y en ese el aire, pues dije un par de verdades, porque es que la realidad es que oye ya está bueno, tú sabes, y yo creo que la gente se merece, a la gente que es respetable, y decirle, pues mira, si no se puede, pues mira, dile la verdad, mira, no se puede, pero venderle sueños de quimera a la gente, coño, eso no se hace, y pues, este, tú sabes que yo tengo muy buenas habitantes en la policía, tengo muchos admiradores, en unos poquitos que, bueno, tienen una admiración con odio, que tú dices, con odio, con rabia, pero nada, este, yo pues, en un leque anterior le he deseado una buena salida, y un buen retiro a Jerisca Negra, al nuevo conmisionado, Antonio, que todo le vaya bien, pero diga, son los cambios, tiene que, y en ese live, hice un par de expresiones, que pues, los panas, los panas y las amistades, le llevaron al comisionado, y el comisionado ayer, ayer estuvo en el registro de armas, y adivina quiénes estaban en el registro de armas, los socios de cobre bola, y ya tú sabes que me llamaron Capellito, me llamaron Capellito, el jefe está aquí, y yo el jefe, el comisionado, y yo no me diga, eh, está aquí, en vivo y a todo color, y yo, ah, pues, eso está bien, eso está bien, pero mira, Steven, la realidad es que, la visita de él, muy buena, muy acertada, pero el problema de, de, de todo esto es la supervisión, si la persona que está supervisando en un sitio, el que sea, no sabe supervisar, se jodió esto, a ver, no hay de otra, y lamentablemente eso es lo que está pasando en el registro de armas, fíjate, la ley 168 salió, y es tan sencillo como leer la ley, si la ley dice que esto es verde, pues mire, la ley dice que es verde, pues verde, te lo digo porque, a veces, por, por decisiones, o por acciones, este, incorrectas, es que, o hacemos el ridículo, o quedamos mal, o la agencia para la que trabajamos, la hacemos lucir mal, que es el caso de, 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 de Conepola, verso la policía de Puerto Rico, y el, y el caso de la Guardia Nacional, de los, de los muchachos de la Guardia Nacional, la ley es clara con eso, la ley dice que los agentes de orden público, y los define, porque la definición esta, los agentes de orden público, incluyeron a la Guardia Nacional, a los miembros de la Guardia Nacional, pues allá, a mi amigo, mi pana, que antes me cogía las llamadas, ahora no me las coge, el director del negociado de la policía de Puerto Rico, del negociado de la policía de Puerto Rico, Cuilan, comandante Cuilan, pues él dice, ¿Qué he dicho? Por eso fue lo que me dijo todo el mundo, ¿no? Esas son las instrucciones de él, y por eso es que Cuilan no puede cambiar la ley, ¿sabes? Aquí Cuilan ni el senador, ni el representante, ni el gobernador, para estarle aquí diciendo, se me jante disparate, pero como es el comandante, pues la gente sirvió, por lo mismo, y yo dije, bueno, de hecho, cuando le lleven el video, que me llame si quiere, pero esa es la realidad, es de instrucciones, fíjate, es de instrucciones, no, todos los miembros de la Guardia Nacional, excepto los que son, en fin, estamos excepto de sellos y canciones, perdón, del comprobante, era, son disparates, me acuerdo como ahora, que yo llame a la fiscalera, pues déjame consultar, yo elegido, tienes que consultar, eso es tan fácil como tu llamar a cuidar en el celular, y decir, le voy a cuidar, estás mal, esto es así, 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 porque la ley es así, ah, pues está bien jefe, Romulo hizo, se limpió las manos, diciéndome, te voy a consultar con la decisión de, pues dale, lo que tú consultes, yo consulto con el tribunal, y le dimos un tablazo, tú sabes, entonces yo me pregunto, como nosotros vamos a poner en posiciones, tan, tan sensitivas, como es el registro de la Policía de Puerto Rico, a una persona, que dice, pues mira, esto es así, pero esto es así, en base a qué, en base a qué, ahí hay un problema ahí, con la gente que quiere ser instructores de tiro, este, que ya fueron instructores en la Policía de Puerto Rico, y quiere ser instructores ahora en la civil, no, él no quiere, él dice, él dice que son un conflicto de interés, yo por este tipo es loco, tú sabes cuántos pilotos de la Policía de Puerto Rico, se han ido y están volando comercialmente, si la licencia es de ellos, la licencia de DREA que tienen los instructores, por ejemplo, los instructores de la calle de la policía, mira, esos tipos, esos tipos están más que probados, no, y lo triste de esto es, ¿sabes qué? que le piden una carta como si han dado 120 cursos o más, coño, a un instructor de la Policía, retirado, tú le vas a pedir una carta de cuántos cursos ha dado, mire, compay, de verdad que eso es gana de joder, por eso porque yo en el año anterior dije, mire, es que esa es la única madre que no quiera a sus hijos, porque los mismos policías se prestan para joder a los mismos policías, y es triste, hermano, es triste, y esas cosas, de hecho, este era el que yo sé que se lo van a llevar al comisionado, son las cosas que usted tiene que tomar en consideración, usted no puede tener una persona allí que se crea que puede coger la ley 168, y si no, no, hoy es así, y mañana, pues, déjame ver cómo me levanto que la vuelve de esta forma, no, 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 eso no es así, no, mira, para que tú voy a comer la gente, tú no tienes idea de la gente que me escriben a mí, por mensaje de texto, hoy fui a la comandancia a tal, y me dijeron esto, aquí, por guay, oye, esto, no, es por facho, no, papi, me tienen, tú sabes, y yo se lo agradezco a la gente, porque cuando yo vaya a reunirme con el comisionado, y voy a decir, oye, caballo, pues, mira aquí, fulano, mira la hora, está el día, entonces los mensajes de texto de la gente, de los ciudadanos quejándose, pero si esas son las instrucciones que está dando aquí el comandante, pues, mira, es preocupante, tú sabes, es bien preocupante, este, pero como esas fueron las mismas instrucciones, tú sabes que él, él no estaba ahí, él estaba en otro sitio y por tal, por dar ahí con las instrucciones que lo mandaron para él, pero eso, de eso yo voy a hablar, yo sé la historia de todo lo que están allí metidos, lo que hacían antes, dónde estaban asignados, la batería política, sí, es una batería política, y como cuando tú vas a la plaza del mercado, hasta que te vienes por aquí una apertura, así en todas y líneas, y se pone que me gusta haciendo así, ahí, sí, 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 fue acá, pero, en una comandancia, ahí lo dijo, sino una comandancia dijeron ahora él es samaritano porque él va ahora a la gente que le llega la licencia de otras direcciones el vi las búsquedas lleva donde tengo que hacerlo no te voy a decir más te voy a decir más porque acuérdate que el correo el correo federal el correo federal y tú sabes que yo tengo muchas amistades en muchos socios de cola si te cuento te asustan pero que yo me puse a pensar hoy y dije contra yo he ido aquí, allá, norte, sur, este, oeste resolviendo el chichón que no debe de existir porque si yo te digo envíame mi licencia y aquí tienes el sobre mío predirigido es imposible que tú mandes la licencia si yo vivo en Guayama que tú la mandes para para Houston ¿entiendes? ¿qué se coño? ahora tú estás puesto a pensar este y yo no quisiera o sea, esto estoy todo acá especulando escúchame bien la gente allá del cuartel general mi amigo comisionado voy a especular a que tú no tienes idea cuántas cartas han llevado de vueltas de licencia que la policía ha enviado mal ok, fíjate está la buena gente que me llama y dice, mira, alguien me llevó esta carta esto no es mío mira a ver cómo tú resuelves y yo resuelvo pero está la persona que recibe la carta y le dice al cartero esto no es mío y el cartero le envía para atrás para el cuartel diciendo a él no sos abres o no encuentras remitente ay, 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 ay ay, 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 ay y la policía no va a decir nada de eso ¿me entiende? entonces está el ciudadano bendito esperando ahí ya mismo me llega y va el buzón todos los días contra y no ha llegado no ha llegado pero pasa el cartero y eso sí que es triste y tú sabes lo que me gustaría que por ejemplo que yo estoy aquí hablando que el momento de sonar el teléfono mío con estos tipos que son los jefes y me dijeran caballo, tú estás mintiendo o caballo, sabes que tú estás equivocado pero tú sabes que no me llaman porque dicen el tito está diciendo la verdad entonces se molestan en vez de decir mira eso que dijo Ariel le pones bola no es la verdad estamos jodidos estamos trabajando con los pies pero sabes que vamos a meter mano vamos a empezar esto vamos a buscar aquí que supervise la verdad que tenga los pantalones en su sitio y que se enrolla las manos y le metan duro a esto porque tenemos que salir de esto esta mierda ¿me entiendes? tú sabes cuánto trabajo hay aquí atrasado pero no para ellos se molestan ellos se molestan pero me voy a molestar con Ariel no te molestes conmigo yo te estoy diciendo la verdad si cuando a mí me dice la verdad yo no me molesto yo sigo para adelante pero no un buen malo tú sabes cuánta gente ayuda a la oficina para que vayamos allá a resolverle el cierre fue mi carácter bueno y hoy y hoy conmigo me llamaron de la oficina para decir mira ahí que no vuelvo a hacer esas cosas tranquilo y es importante que la gente vaya ponga su información allí ponga todos sus detalles y nosotros vamos a estar tirando en este país para el fuerte general a ver de que cuando sale más correo y si no pues mira como dije en el extranjero usamos una calle o en el tribunal a ver sí, sí, sí no, pero más increíble es que ya voy a ir y salen los estúpidos haciendo otro like ay, Dios ay, Dios qué estúpido ¿verdad? y Dios envió a ser señal ay, ay, ay ahora es de Guayama para el mundo sí, sí, sí tú sabes que el primer el primer comité José y yo gobernación se fundó en Guayama ¿sí? y ¿sabes quién era la presidenta? ¿quién lo lideraba? mi día eh todavía está viva hoy me mandó comida ¿la empanerita? no, esa empanerita me hizo mami y ti me envió arroz con caldures un poquito de carne me hizo unas barriguitas ¿cómo se llama? barriguitas viejas que son unas tortitas de calabaza ah, ti no le caberá conmigo a ver y ella era que estaba a cargo de ese de ese comité yo siempre he estado metido en la política yo veo que hay gente escriben carta escriben no, no tengo que escribir carta yo coge el teléfono y llamo directamente de hecho ¿sabes que me llamo los otros días? ¿tú hablando un gatito con la buena hora? sí chévere tú 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 yo estoy hablando con ella ¿a qué no sabe a qué hora era? ¿sí? yo estoy hablando un tipo de igualdad ¿no entiendes? ¿no entiendes? un si y media ¿no entiendes? sí, yo estoy hablando y acá no entiendes es algo muy chévere ¿cuál día hay? sí ¿sí? ¿sí? hay mucho pescado por ahí tan lejos de la querida que cuando caigan en el anzuelo pero eso es la que hay mañana ya me he inscrito un montón de gente ariel vamos para allá vamos a para el documento yo si iba allá firme el documento y mire y si tú tienes un pará que no se puede por la que vaya que vaya hay gente a la oficina pues mira si me resolen el mago socio no te hagas socio de verdad yo te voy a resolver como quiera no te hagas yo no necesito aquí que venga gente a condicionar las cosas usted baila en su casa en la casa del trompo no vaya a bailar pues esto es una cuestión ya de esto no es cuestión si es por el polo no esto es una cuestión de que nuestro derecho eh pero nunca fue correcto y aquí nadie ni un comandante ni el director de registro ni nadie tú sabes nadie puede joder con los derechos de nosotros y eso lamentablemente lo vamos a defender ahí en el cuartel en el tribunal de primera instancia en el apelativo en el supremo en el circuito y sabe lo triste de esto este lo triste de esto es que estos tipos están en posiciones meten la espada y lamentablemente es la agencia la que termina limpiando el bagazo de estos tipos que que toman ese tipo de decisiones si demandan que demanden a la policía entonces ahí tú te das cuenta que en realidad juraron para ser servidores públicos y no eso no lo ponen en práctica a la hora de la verla juraron para ello o para politiciar para velarle los pamper al neve y cosas así perdón esa es la verdad sí que me llamen y me desmientan para que tú veas yo la paja es que tengo la patita mala pero cuando me la cubren sigo diciéndose lo veo a la gente en la cara digo el que venga acá a esta casa porque yo tengo ningún problema lo digo en la cara porque me sigue jodando sí porque yo no voy a cambiar de ser como yo soy de hecho se ha comunicado de prensa bajó rapidito lo que hiciera y se metió rapidito dijo él no pasa mucho trabajo porque él o baja por el ascensor o baja la escalera porque es un piso él está en el piso 3 el piso 3 está ahí no hombre el super hay que decirle las cosas el comisionado hay que decir las cosas como son no yo le voy a explicar bien no que me lleve allí para que tú veas a ver de dónde con evidencia porque con la boca es un mame con evidencia hay que no me llame eso como con la boca es un mame pero con el cubo es un sobrente pero ya está bueno el abuso yo te agradezco que tú vengas aquí porque me quedan yo creo que no salgo de aquí no no de ella mismo que se me contaba cuando empiecen yo a caminar el país ¿es que a mí? no no sé pero cuando empiecen a caminar el negro te ha visto los caballos cuando los saco cuando te vienen a usarlo que lo sueltan en el paje que le quitan es aquí así va a salir a coger pero tiene que salir bien pasando la frontera de pero nada más no sube oye oye viste la de Trump a lo que le sacaron el facebook le sacaron el twitter en todas las redes sociales le sacaron el instagram y no tiene ah bueno pues si acaso lo abrí pues si acaso no solo ahorita no se ve no también ah si esto tiene me comió la ternera de explicarse el país seguro me lo he hecho mi tío ¿ahí? si bueno la ternera me la aplicaron en allá arriba en Caimito y la trajeron esta semana me van a traer bueno ya será la semana que viene me van a traer guinea estoy a todas ahí todo arosito con guinea papá están alimentando bien papi los socios de pola son unas escabuelas ayer fui a sacarme placa ¿verdad? ayer fui y los días ya sacan las placas ¿verdad? y me saco las placas y cuando estoy entrando al sitio me encuentro socios de pola y ahí nos pusimos a hablar y yo digo ya yo que me escondo detrás de la mascarilla y me dicen muchacho sacará tu vida está difícil difícil que te esconda y pues voy a ir hablando un rato con él y todos los problemas y toda la gente que los mismos problemas no llega la licencia que llamo a la comandancia la comandancia me dice que es el cuartier general si el cuartier general no coge los teléfonos pero si el cuartier general no coge los teléfonos mira para que tú tengas una idea la gente se está quejando que si van a una almería que los traspasos que están carísimos y pues no vayan a una almería vayan a una comandancia que el traspaso es gratis pues me llamaron a nosotros a la comandancia y no están haciendo traspasos yo que no están haciendo traspasos si digo que es imposible porque se supone que se hagan los traspasos de las comandancias si quien mejor que la policía que tiene registro ellos son los que vienen obligados pues mi pana lo mismo que me dijeron con los militares ah es que eso son instrucciones instrucciones de quien pues del comandante y otra metí en patamar y yo entonces tiene que joder pues el tipo está loco ese tipo están instrucciones ahí a los pepe cojones que mire eso no es así pues sabe lo que hice ayer ayer cogí el teléfono y me dediqué a llamar llamé a varias comandancias no dije que era yo ni pa'l carajo en una espera una hora hora y pico la más que se tardó el teléfono fueron como 2 horas 15 2 horas 15 pero como yo estoy tirado ahí en la cama me dije verdad si pongo el teléfono a zona y me quedo viendo televisión lo que me preocupa es que empecé a ver pégate el mediodía pasó pégate empezó a vivir a la tarde y decía coñón lo cogí en el teléfono pero mira hasta que lo cogieron cuando lo cogieron saludos buenas tardes quien mi nombre es Joe Quig ajá en que le puedo ayudar es que yo ya yo recibí la licencia y quiero ir a hacer un traspaso de un amigo mío yo le compré su pistola y quiero hacerlo ahí no tiene que ir a Almería porque nosotros no estamos haciendo traspasos yo le dije de verdad pero porque no están haciendo los traspasos me dice no eso es en Almería y yo contra que es raro porque un amigo mío me dijo que podía ir a hacerlo ahí que ustedes lo estaban haciendo muchachos no eso era antes con la ley anterior ¿con la 169? si era con la 169 ella estaba dando de la 404 yo me imagino que la policía tiene la orden a la ley porque yo no he visto eso en el reglamento tú sabes no pues eso son intrusiones intrusiones ah bueno pues está bien y oye es cuestión de supervisión o sea yo estoy casi seguro yo estoy bien confiado en este espero no equivocarme en este nuevo comisionado porque mira es tan fácil tú analizar por ejemplo hay oficinas en la policía yo te puedo decir déjame ver el registro el registro el la oficina de antecedentes penales certificado de antecedentes penales hay comandancias en Puerto Rico comandancias como Fajardo Macau Ponce Aguadilla Ucuado Carolina Bayamón Arecibo Guayama el bonito quien me falta como acá lo dije Fajardo yo no me las dije todas pues hay estas comandancias que tienen la oficina de antecedentes penales y tú sabes cuántos guardias tienen ahí a veces trabajando uno no de hecho te vas a sorprender esa oficina tiene de tres a cuatro guardias esas guardias ganan de tres mil a cuatro mil doscientos pesos que es el salario tú sabes cuánto le genera esa oficina a la policía en sello en sello uno cincuenta un dólar cincuenta centavos pero qué pasa que ahora tú te metes por internet científicamente se entregar es gratis pero entonces cuánto está generando esa oficina y tú tienes allí tanto guardia quizás personal civil supervisor mire para esto una ingeniera yo vine ajar con esa gente saque los de ahí y mandelo para registro de armas porque cuánto te produce la oficina registro de armas lo menos que te produce el registro de armas cualquier cualquier comandancia son 100 pesos lo menos lo más bueno tiene 200 una multa que puede ser desde 50 hasta 300 pues mira coño sabe para eso oye para eso hay que estudiar mucho eso cualquier muchachito de septiembre de séptimo grado dice a todos pero sacate todo tipo y mandalos para allá arriba porque aquí es la que produce dinero y los pones a trabajar donde no saben cuál es la oficina de partes policialas la oficina de partes policialas cuando hay un accidente verdad o tú necesitas hacer una querella por la razón que sea pues esa oficina de partes policialas es la que archiva tiene un archivo verdad un un este unos records de todas las querellas por 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 años verdad o sea que si tú tuviste un incidente el que sea en el 2019 pues tú vas a esa comandancia de donde tuviste el incidente y vas a partes policialas y allí en partes policialas debería debería de estar esa querella entonces le dicen mira pero cuánto es y dice mira tiene que traerme un sello de tanto y le sacamos copia y le dan copia a la querella esa oficina a veces tiene lo mismo tres o cuatro policías allí trabajando cuánto le genera esa oficina es que el comisionado o la policía debe de hacer un estudio cuánto está generando esas oficinas viene de todas las comandancias aquí un reporte mañana mismo durante el año una generó mil pesos la otra generó 200 hubo una que no generó nada esperate lo que vas a poner es una sola persona ahí de tal hora a tal hora y el sector la persona saca y metan en el registro de armas vamos a adiestrarlo y que cómo van a producir por y para abajo y la queja de la gente que no coge en el teléfono con los ahí si te vas a contestar el teléfono ya está ya coge el mensaje los muchachos llaman a las 5 o 6 de la mañana tú sabes tú sabes que cuántas personas ahora con toda la pandemia hubo personas que como la policía se va a comunicar con esa persona si no sabe no sabe ahí lo que va es que la persona ya decía mira mi nombre es Steven y yo estoy llamando porque yo tenía cita para tal fecha pero como ustedes se dejaron por el que cualquier razón pues yo me chave ah pues espérate déjame entrar al sistema déjame cancelarla y después tú entras por allá y te doy otra fecha tú sabes cómo es la fecha ¿verdad? ¿la cuándo? octiembre del... sí octiembre te jodiste ¿del año que viene? no si fuera del año que viene vaya es octiembre es octiembre te jodiste sabes y eso es una realidad oye vamos a bregar con eso porque ellos saben que eso es un problema mira tal día tal día va a estar cerrado esto oye es que yo te explico cómo hicieron ese audio sistema porque nosotros hicimos lo mismo y el día nosotros funciona como un reloj ¿sú hizo? ¿tú hecho? y con la... por eso te digo nosotros entendemos más gente que la policía en todas las comandancias y yo con la gente ¿tú hecho no? esto tiene que cambiar la siguiente si yo les lo hagan de peje o de caldo de la iglesia de peje de peje de peje esto tiene que cambiar de imán de algarita algarita se molestan cuando uno hace los likes o cuando uno escribe o cuando uno le hace un comunicado de prensa pues ahí alguien es malo estamos jodidos con ahí muy bien es que no hay no hay pero tú sabes también es que acuérdate que eso se pone en tu lado y es menos tú te imaginas eso se pone en tu lado pero cuando la misma administración cuando es la misma administración que no quiere que no quiere aceptar que hay una nueva ley lo voy a hacer eso hubo uno que dijo si por mi fuera yo le hago todo lo contrario para que haga un arismo mira que clase de capacidad bueno él le va a decir en este video mañana cuando yo diga estas palabras va a saber que es él va a decir ya se lo dijeron que es quien estaba hablando ese día pero nosotros gracias a Dios ganamos el casito de la bolsa nacional y si apela a la policía se lo dan en el apegato donde quiera donde quiera que vaya se lo voy a ganar y todos los días digo lo mismo a ver si tiene los pantalones de tirar para adelante lo que viene por ahí y por aquí y el tribunal y el tribunal tú los miras de frente y dice bueno que ya te cansaste quieres seguir jugando si ya me cansé por el punto hacer el trabajo si ¿viste que bien se ve eso? macho lo que viene un tiro el hecho es papi amazon es es si si el chico amazon si Si, no, ya, y me saludan y no. ¿Esto va a estar pasando la navaja? Si. ¿Cuántos quisieran tener esa navaja que tú tienes ahora mismo en la mano? No, pero aquí, por aquí, por acá, por acá. el único hombre que le toca a la cara es ir a vivir si la gente quedó que me escriben que contraría el estilo otro yo creo que ya la patita la tengo la gente que me escribe el 16 9 voy a estar en la oficina de cola dando el curso de la florida hay una sesión por la mañana una sesión por la tarde así queda en este proceso las llamadas de todos los socios los escritos llevan a uno de muchos sentimientos encontrados esa gente en la hospital que se contaron también conmigo socios de Codepola no tiene idea hay que yo me di cuenta la gran familia por eso siempre he dicho que Codepola es una gran familia ahora pues el 16 voy a estar allí pero termino ese curso y salgo derechito para acostarnos porque voy a estar en la silla de arriba no quiero usar de la patita ese curso se llevó bueno que curso se llena los dos tú sabes que ya había hecho ese curso para 18 personas con correr igual que el de las damas 30 increíble si yo siempre la gente empieza a llamar pero las que si hay esta intención al curso de la florida y va mañana a la oficina que vaya allí lo pague y se acabó el evento digo yo estoy diciendo que la gente va allí lo pague pero yo no sé si está viendo yo no fui tú ahora pero lo voy a hacer es que voy a ir pienso estar ahí arriba un par de días antes pues una pantalla con una computadora que no se me hagan que no se me hagan creo que usted no es crótica si creo que usted no es crótica tengo sed si no terminar no no fin es en el fin y terminar terminar si yo aprendí ingresé porque terminar el tema de la batería del cajón o no 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 te queda oye lo bueno que está en guayama en guayama está mami yo tengo mi mamita español y matemáticas yo tengo para ella te dejamos por la mano inglés no hace falta si y yo le doy al voto acuerda de decirlo siempre hacer bien y si quieres llegar al gobernador del superintendente los poderes y no viene aquí muy buena noche mami bendición